Hace mucho el mundo estaba lleno de maravillas Era intrépido Existía la magia Aunque no era fácil controlarla Así que el mundo se buscó una forma más sencilla de funcionar Pero yo espero que quede un poquito de magia En ti Vuestro padre me pidió que os diera esto cuando los dos tuvierais más de 16 años Es un bastón de mago Papá era un mago ¿Qué? Queridos Ian y Barley Os pido que os embarquéis en una aventura para encontrar el hechizo que pueda traerme de vuelta por un día Para poder ver cómo han crecido mis hijos De vuelta, de vuelta a la vida, eso no es posible Lo es, con esto ¿Voy a conocer a papá? Solo tenemos 24 horas para traer de vuelta a papá Pero yo no sé nada de magia Vas a tener que practicar Barbilla arriba, codos fuera, pies separados y espalda alguarqueada Codos ¡Incesto concentrarme! Concentración ¡No! ¡Gosto de esto! ¿Barley? Oh no Hace mucho el mundo estaba lleno de maravillas Pero Kimones ¿Qué has dicho? Oh no ¡Estás muerto! ¡Al ataque! Yo quiero creer que aún queda un poco de magia En todos nosotros Lo que necesitamos es un hechizo que cree un puente mágico que puedas cruzar Si tú crees que el puente está ahí, pues ahí estará Puedes hacerlo